Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja del taco militar. Yo voy notando aquí en la surda que el corazón me hace una burla, nada duele, tanto como ver desenrollar del carretel el hilo de la juventud. Adiós vicinas, emparrados y malvones, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del bonichiaquén en donde yo rimara mi primer canción? Y aquellos cuatro donde pronto conquisté, aplausos tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán del averso el cordobés y el noi? El pardo Augusto, flores y el morocho a tarro así empezó. Y bueno de solosal, los guapos del abasto rimaron mi canto. Y bueno de solosal, los guapos del abasto. Y bueno de solosal, los guapos del abasto. Todo se ha llevado el alma, no que todo, todo ya se fue ¿Dónde estarán los puntos de Moniz y aquel? En donde yo rimara mi primer canción Y aquellos patios donde fueron con los conquistos de aplausos Laura es lo primero que escuché, ¿dónde estarán? Traveso el cordobés y el noy El porro busó flores y el moroso algaro así en beso Y vuelve de su rosal, lo guapo de la vasto que rimara mi cantar